Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, ya estamos en septiembre, me he tirado un verano un poco sabático, entre comillas, porque bueno, he estado trabajando, no he estado sin hacer nada, me refiero, el no haber subido vídeos, no es porque he estado de vacaciones, realmente es porque he estado trabajando y bueno, pues ya estamos en septiembre, tenía que retomar el canal, tenía que poner un poquito las cosas en orden y bueno, pues ya estoy por aquí. Muchísimas gracias a las personas que os habéis estado suscribiendo aún no habiendo subido vídeos, ya somos 45.000 en el canal, muchísimas gracias a los que, bueno, a las que siempre estáis ahí y a los que os habéis estado suscribiendo, un besito grande. Y bueno, pues hoy os traigo un vídeo, puse el otro día por Instagram que estaba en la playa y estaba utilizando unos solares y bueno, os hice una fotografía, la subí a Instagram de que, bueno, pues de que eran los productos que yo había estado utilizando durante el verano. Y bueno, aquí estoy para, os dije que os iba a hacer un vídeo y aquí estoy para enseñaros un poquito los productos que me gustan, es un favorito, solares, lo voy a poner así en el canal seguramente. Así que si queréis saber los productos solares que más me gustan, pues quedad con dejados. El primer producto solar estrella, que me gusta muchísimo, es esta crema solar de Lancaster, lleva protección solar 30 y yo cuando la compré no tenía ninguna expectativa sobre ella porque realmente tampoco había visto reviews de la crema, no sabía cómo iba, pero no sé, me pareció barata relativamente porque la compré en Privalia. Privalia, sabéis, como una aplicación, bueno, una tienda, es una tienda, una aplicación, no puedo creer eso, que es Privalia. Bueno, es que la compré. Esto lo que pasa es que de tanto denograba, pues lo que pasa es que me trago y eso. Bueno, Privalia es una tienda online donde aparecen diferentes marcas y, bueno, tienen descuentos más baratos que en las tiendas normales. Por eso yo me decanté a probar esta crema. Yo tenía un vale de 10 euros que en su momento compré un producto, me parece que una plancha y no la había en stock, me cobraron el importe y luego se dieron cuenta de que lo había en stock. Entonces me devolvieron el dinero y me devolvieron un vale de 10 euros por las molestias, a ver, por las molestias, para mí no fue ninguna molestia porque, bueno, si no tienes en esto no pasa nada. Pero, claro, tú te haces con ese producto de que lo has comprado y luego después te dicen que no y, bueno, pues me dieron un vale como causante de las molestias de 10 euros y luego tenían también un descuento diferente que no había gastos de envío en esa semana. Entonces, como yo tenía el vale y había el descuento adicional y los gastos de envío gratis, pues miré esta crema de Lancaster que salía súper bien de precio, me parece. Yo para la cara soy muy exigente, para los solares me refiero. Yo, ya veis, este año no me han salido manchas. Yo tenía manchitas por aquí, del sol, de cuando era jovencita. También las píldoras anticonceptivas son fotos sensibles, también te salen. Yo tenía hace muchos años, pero este año al utilizar esta crema la verdad que no me ha salido, no he tenido ningún brote así grande de que se me ponen las manchas más oscuras ni nada. Es que ya os veis, ya visteis en Instagram cuando subí la foto que estaba sin filtro y estaba tal cual, que no tenía nada, nada. Entonces, bueno, pues me gusta un montón. No he metido las gafas, así que haré así un poquito para ver. Bueno, es una crema, bueno, ya os digo, con protección solar, solamente sirve para la cara y ponía efecto aterciopilado. La verdad que cuando te das la crema, te queda la cara muy suavecita. Y yo es la que he estado utilizando. Os la recomiendo 100%. A mí Lancaster es una marca que, bueno, yo en cremas tampoco había utilizado, como os digo. No era una marca para mí de tratamiento, así que me... No sé, que me llamara la atención. Pero ya os digo que me gusta un montón. Así que las que tengáis problemas con mancha, a ver, yo estoy en mi experiencia con mi piel, cada piel es un mundo y no sé cómo va a ir a vosotros. Pero os digo que para mí es mi favorita y, bueno, la voy a seguir comprando porque me encanta. Así que nada más, tiene 50ml, que normalmente tienen las cremas y, bueno, ya veis, es chiquitita, pero porque solamente es facial. Así que, bueno, pues muy favorito del verano. Otra crema que también puse por Instagram en la foto y que, bueno, quería hablaros de ella es esta crema bronceante de la marca Ties. Es una crema aceleradora de bronceado. Pone para cara y cuerpo. A ver, esta crema no sé dónde la podéis conseguir. Aquí en España me parece que no la hay. Yo he estado mirando por Amazon y eso y sí la venden. Os digo que es que yo esta crema, cuando estuve trabajando el año pasado en el hotel, bueno, pues ahí cuando tú vas a hacer la habitación, ya cuando se marchan, hay extranjeros que dejan pues cosas en el cuarto de baño, ¿vale? Solares, geles de baño y todo eso, pues lo dejan en el cuarto de baño como que no se lo van a llevar ya y entonces tú lo coges. Yo cogí esta crema que estaba entera y la verdad que no lleva protección solar. Es una crema bastante de color, bastante amarillo. ¿Veis? Y la verdad que cuando te la aplicas te queda la piel muy suavecita y lo que más me gusta de esto, que es que yo en la playa lo odio, es que la arena no se te pega porque, bueno, hay cremas que tú te la das y la arena se te pega. Y luego tienes que estar ahí, tanto de la arena se te quita fatal y bueno. Pero bueno, eso es lo que me gusta de ella. También que es acelerador de bronceado. La verdad que sí se nota un montón y la cantidad que lleva son 150 mililitros. Ya os digo, el olor es bien, es agradable, no es un olor así que muchas veces las cremas tienen un olor que es nada más que dártelas y no te gusta como huelen. Esta no tiene un olor raro y ya veis que es de esta marca. No sé si encontraré el enlace que yo he visto en Amazon por si la queréis comprar. Tampoco sé el precio, no. También ha sido una de mis favoritas de este verano. Me da una pena que se... A ver, la he utilizado muchísimo. En la cara no, ¿vale? Yo no la he utilizado en la cara porque tenía la de Langaster y esta me daba un poquito de miedo, más que nada por los granos y demás. Y que no me protegiese porque no tiene protección solar, como veis. Pero me encanta. Tiene muy poquito y, jolín, si la pudiera encontrar por internet la compraría de nuevo. Pero bueno, para avisaros de las que normalmente las que me veis que sois extranjeras pues la vais a encontrar súper fácil por ahí. Otra crema solar favorito de este verano pues como ha sido esta crema de Lancaster. Ya seguramente la conocéis porque la verdad que es muy famosa. Es así, es una especie de manteca de gel, de gelatina como pone en su envase. Y bueno, a ver si veis la diferencia. Cuando yo me la aplico, ¿vale? No se nota mucho, a ver, el tinte que da. Porque tampoco es que tinte la piel. Pero no sé, te queda un color en la piel como morenito de la zanahoria y del tinte que tiene y eso hace que los rayos del sol penetren más en tu piel y te pongas negra, la verdad. Y bueno, también me la compré en Privalia la oferta que tenía y la verdad que yo os lo dije hace tiempo en Instagram que me salieron las dos cosas por muy barata, la verdad. Tiene un set de protección la vía del 12 o de... sí, del 12 pero yo la compré de set porque yo no... no me cuesta mucho trabajo ponerme morenita. La verdad, al principio me pongo un poquito rojilla pero luego cojo el color enseguida entonces digo, si me la compro del 12 para todo el verano el 12 o no quiero ponerme tanto en protección aunque bueno, que la pongáis pero ya os digo que yo tengo una piel fuerte y que no necesito mucha protección. Y nada, me la compré del 6 pero bueno, las que seáis blanquitas y todo eso pues comprad la del 12 porque todo el verano del 12 tampoco es una protección muy alta para las personas que os cueste más trabajo os cosqueméis, ¿vale? Y nada, la verdad que da mucho de sí esto, la pega que tiene que no me gusta nada es que, bueno, pues que te la aplicas y como te dé la arena luego para quitártela tienes que estar ahí con el agua y es el rojo porque al ser una gelatina como aceite sabéis que el aceite también se te pega mucho la arena pues cuesta más trabajo quitarte pero bueno, a mí me da igual la arena que no me haga asco que me puedo embadurnar en arena que me da igual luego con el lavapié se quita y ya está. Otro favorito solar del verano es esta espuma para después del sol la marca... no sé cuál es la verdad es un tancio me parece es también de una de las cremas que se... bueno, pues que del hotel que no... bueno, del hotel cuando yo estuve trabajando y la verdad que me encanta yo aquí no he visto ninguna crema así para después del sol en espuma es que es una espuma como su nombre indica ¿vale? mirad es una espumita que tú ya después del sol cuando te has duchado te la aplicas y da un frescor y a la vez hidrata la piel ¿vale? te queda la piel súper suave súper suave es que no lo sé de qué marca es la verdad DM me parece creo que sí aquí lo pone así que las personas que seáis de... yo creo que mi amiga Sofía un besito guapa que vive en Alemania que allí hay un DM creo por lo que yo he visto vídeos de ella y demás hay un DM que son unas tiendas como aquí a lo mejor Carrefour y demás y seguramente la podéis encontrar así que os la aconsejo 100% va súper bien lleva pantenol que es un calmante para la piel y la verdad que es una pasada de producto en España ya veis que estos productos la podían hacer porque es muy cómodo no es tanto como la crema que luego te tienes que aplicar una espumita que bueno que se absorbe enseguida y además que te hidrata muchísimo deja un brillo de hidratación y me gusta un montón así que también muy favorito del solar y luego después y luego después me he enseñado esto que vais a ver porque lo lleva a la barca que se ha quitado esto es un protector para el cabello os pondré la marca por aquí es un protector para el cabello que compré en Primor el año pasado ya veis no sé si puede si mira se ve ahí ya me queda muy poquito la verdad que va súper bien para yo aquí en la piscina no voy porque tengo playa no me gusta de más y bueno me lo aplico cuando estoy tomando el sol cuando estoy en la playa me doy así unos sprays y me hago así un poquito por el pelo para el sol para que no a ver el sol te va a dar pero es como una protección para las personas que nos teñimos el pelo para sal y todo eso las personas que vayan a la piscina para el cloro y demás y ya os digo que me gusta un montón lo he estado utilizando el año pasado y este y ya se me termina y bueno pues para el año que viene lo volveré a comprar porque es una cosa que la verdad que me merece la pena y bueno pues nada más no sé cómo habrá salido este vídeo después de todo el verano sin grabar que me he trabado un poco la lengua la verdad pero bueno simplemente era pues eso empezar otra vez a grabar vídeos a tener esa rutina de youtube y bueno pues me alegro un montón de que estéis por aquí de nuevo de que me veis por aquí de nuevo y bueno pues ya sabes que si es la primera vez que me ves hay aquí una teclita de suscribirse te puedes suscribir y activa sobre todo la campanita la campanita hay que activarla para que te lleguen las notificaciones de los vídeos que voy subiendo y estéis informados o informadas de todo lo que suba y de todas las cosas que enseñe y bueno pues nada más esto ha sido todo espero que os haya gustado de verdad que me alegro un montón de estar otra vez por aquí perdonadme este vídeo que estoy un poco jespesita porque hace muchísimo tiempo que no grabo pero bueno según vaya subiendo vídeos supongo que me haré otra vez a la rutina de youtube así que nada más os mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente vídeo chao adiós chau